Para una agricultura sustentable y regenerativa es importante conocer los indicadores de suelo y el experto Jorge Terraza destaca que si el agricultor realiza este manejo será más fácil la corrección y la sostenibilidad de este tipo de suelo si nosotros tenemos indicadores de suelo trabajados para una problemática va a ser más fácil la corrección y la sostenibilidad de ese tipo de suelo necesitamos buscar las alternativas para tener un suelo sostenible de igual manera habló del manejo sostenible del suelo que busca el equilibrio del carbón orgánico en el suelo tenemos potasio tenemos calcio tenemos magnesio tenemos cloruro tenemos sodio no entonces son bastantes sales este que algunos son obviamente en pequeñas concentraciones tienen mucho beneficio para la planta pero otros son bastante perjudiciales significa manejar manejar coberturas manejar carbono si en el tiempo buscar el equilibrio del carbón orgánico en el suelo para que no disminuya en el tiempo más bien este aumenten el tiempo y sea beneficioso para el suelo